Medellín, todos por la vida. Una ciudad sin visión es como una ciudad ciega. Y en este pabellón se encuentra precisamente la visión que se tiene para el futuro de un Medellín innovativo. Este es una visión que es única en el mundo, que está haciendo olas en todas partes donde hay especialistas en urbanismo y arquitectura. Nosotros venimos de la Universidad de Miami con estudiantes, con 11 estudiantes. Hemos venido precisamente a mirar este pabellón porque este pabellón nos da la idea básica para poder entender cómo la ciudad funciona. Es importante para todo ciudadano venir aquí y entender exactamente cuáles son los proyectos que van a afectar el futuro de Medellín. Medellín, todos por la vida. 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 Gracias.